qué tal amigos de carpintero blogs sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy nos tocó hacer este librero amigos que tiene unas medidas de un metro de ancho por dos metros de altura aquí lo complejo de este mueble es que como lo marca aquí el propio plano pues va de dos gruesos yo le llamo dos gruesos cuando van encachetadas dos piezas en este caso amigos lo vamos a hacer de 12 milímetros en un mdf de okume entonces la cuestión es que vamos a encachetar dos piezas para que nos dé un grueso de 24 milímetros entonces amigos vamos a proceder a cortar nuestro material en un fondo de 35 centímetros yo yo ya para este para este vídeo yo ya pedí todo el material cortado de hecho este le di un excedente de medio centímetro corte mis piezas a 35 centímetros para para perfilar aquí en nuestra sierra entonces amigos vamos a comenzar con este pequeño tutorial a ver a ver qué sale pues amigos aquí ya están trameadas nuestras piezas okume de 12 milímetros este no tenía yo pensado subir subir este tutorial ya que este como lo ven aquí ya está muy adelantado este mueble pero vamos a vamos a hacer este hincapié de algunos puntos que son muy básicos para elaborar un mueble de esta forma vamos a adelantar este algunos procesos como es este como lo es el corte y vamos a hacer hincapié en algunos aspectos que son muy importantes obviamente este no no con esto te voy a decir que este sea la única forma o que esté o no hay otra forma más que solamente está esta que yo les muestro pero como ya saben la carpintería es extensa y hay muchas y muchas formas de cómo armar este mueble aquí la cuestión amigos y lo más importante es que el cliente no lo pidió que no se marcaran que no se notaran y que no se viera ningún clavo que no se viera ningún tornillo que no se vea cómo cómo es que éste está armado este mueble los amigos aquí ya éste nos adelantamos mucho en el proceso disculpen lo que pasa que pensé que no les iba a interesar armar de esta forma y pues vi en los comentarios que hicieron en el short que subí este pues vi que si les querían este querían ver cómo se cómo se fabrica desgraciadamente yo ya lo tengo un poco adelantado pero vamos a vamos a hablar algo al respecto de este mueble amigos aquí en este caso en este mueble si vamos a necesitar una sierra que sea de precisión y por qué digo esto de precisión porque yo yo con mi con mi sierra esta que tengo tengo una sierra maquita volteada en esta mesa es que la verdad no me no me salieron los cortes como yo pensé en este caso tienes que ser muy preciso ya que es un mueble que esté el cliente no lo pidió milimétrico exactamente o sea no puede tener ni más ni menos milímetros entonces en este caso este yo cuando estuve despiezando en mi sierra no me no me ayudó mucho porque no es muy precisa lo acabo de notar no es muy precisa y pues me estuvo tirando algunos errores entonces yo lo que te voy a recomendar para todos esos entrepaños que nunca nunca cortes exacto nunca cortes exacto siempre deja un excedente para ir armando poco a poco este mueble entonces la cuestión es que vamos a encachetar dos piezas aquí es muy importante que los entrepaños los entrepaños vayamos este vayamos dejándolos exactamente a la medida o sea exactamente esto lo digo para que el mueble no nos vaya quedando descuadrado desde desde un principio entonces es muy importante que tu sierra te corte este con precisión porque como te digo a mí me falló pero bueno este ya corregimos esos detalles con cepillo pero esa no es la cuestión la cuestión es que te salga todo desde el principio con tu con tu sierra y vas a vas a este no vas a sufrir tanto como en este caso yo sufrí en este mueble pero bueno la cuestión es que pues se va viendo bien y chequen chequen yo lo que hice aquí yo lo que hice aquí que fueron todos este todos estos entrepaños estos los hice exactamente y pues la cuestión es que ya al último tuvimos que este tuvimos que cepillar para poder emparejar toda la perfección entonces este aquí si te voy a pedir que tengas una una sierra de más alta precisión para que no tengas los errores que yo tuve no pero ya ya están corregidos trabajamos más pero al final de cuentas pues salimos avante con el proyecto entonces para comenzar estos entrepaños los tenemos que hacer una sola medida estos de acá igual obviamente ya pegándolo buscando siempre la mejor cara aquí en este caso vamos a utilizar dos costados por ejemplo aquí aquí nosotros ya ya metimos pijas pijas y clavos chequen estamos metiendo tres y pues ya posteriormente vamos a poner aquí su tapa solamente pegada con con este con pegamento vamos a dejarla y no vamos a meter ningún clavo porque eso sí el cliente el cliente nos exigió mucha presión en ese sentido que no se vea ningún clavo pues amigos así es como yo este en cacheto o empalmo los dos gruesos este siempre vamos a dejar como cara las mejores obviamente cualquier defecto que tenga este lo vamos a dejar oculto en este caso está esta hoja trae una trascara pues al parecer que está lisa pero si tiene algunos rayones entonces estos dos sólo vamos a ir ocultando este lo vamos a juntar lo que son las caras que están más dañadas y dejamos las mejores para esto amigos vamos a aplicar el pegamento blanco en este caso como su sal potente ya lo conocen muchos de ustedes vamos a aplicar abundante siempre siempre dejando este los entrepaños con algo de excedente para poder corregir le digo en mi caso en mi caso que tengo una sierra que no es de precisión entonces ya viendo viendo esas fallas bien esas fallas vamos a ir este corrigiendo para que tengamos este tolerancia al error entonces vamos a dejar este excedido esto para que podamos corregir escuadrar y ya lo último podamos pasar a un ancho pues aquí dejamos y este vamos a dejar que se seque solamente así con la pura gravedad y ahí dejamos y vamos a colocar algo de peso vamos a escuadrar y vamos a poner este que los cantos nos queden parejos esto lo hacemos porque como les como les mencionó es un mueble milimétrico hay que dejar todo todo exactamente aquí no hay falla no entonces tenemos que dejar esto a precisión entonces siempre siempre dejando excedentes siempre dejando excedentes para que podamos corregir cualquier este cualquier falla y luego ya posiblemente sacamos todo a una sola medida amigos aquí ya este seco seco nuestra pieza ya este ya ya quedó unida pero aquí está lo que les estaba yo mencionando por ejemplo mi sierra que no es este exacta me a mí me dice que tengo que dar un poquito de excedente para que yo tenga que corregir siempre a escuadra esto siempre yo lo hago con la con la este con el cepillo pero este aquí obviamente entra la calidad de la sierra no obviamente la mía ya ya tiene algunas fallas estamos este arreglando unos detalles para cambiar ya de mesa ya de de sierra principal pero la cuestión es que este nos corta mal y tenemos que este que que corregir esto a cepillo ahí está ya este aquí ya lo tenemos ya cepillado y totalmente a 90 grados entonces ya podemos sacar ya la medida y nos va a quedar este parejas parejas ya cada pieza entonces siempre siempre es necesario que dejemos un excedente para poder corregir y les vuelvo a reiterar porque mi sierra no es precisa aún ya la vamos a mejorar poco a poco ya marcamos nuestras este distancias todo ese rollo para entonces ya ya tenemos totalmente perfiladas y sacadas a medida cada uno de los de cada uno de los entrepaños pues ya este debidamente verificados que estén completamente escuadra trazamos y comenzamos a este comenzamos a atornillar comenzamos a armar entonces este aquí este pasa lo mismo ya sacamos todas las distancias y pasa esto no vamos a este vamos a agarrar una de esas piezas esas aún no las hemos este pegado porque no hemos atornillado esta pieza entonces aquí este nosotros ya previamente este ya todo el mueble ya está atornillado ya solamente la segunda el segundo grueso es para que este ocultemos los tornillos ya este aplicamos pegamento atornillamos esta pieza que nos hace falta aquí que ya la tenemos marcada es la que acabamos de hacer atornillamos y ya posteriormente aplicamos pegamento y vamos a hacer la unión entonces ya ya quedan este ocultos los tornillos entonces ya posteriormente que hicimos todo esto que acabo de explicar en todo el mueble pues vamos a comenzar lo armar vamos a este a comenzar la cuadrar obviamente ya con todas sus piezas completamente rectificadas como tanto como las que van este como tanto como las que van este horizontales como las que van verticales entonces este ahí está hasta un poquito de la explicación espero me haya yo este explicado correctamente me haya ayudado a entender pero más o menos esa es la idea y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí como lo pueden notar, aquí ya metimos los tornillos, aquí es donde vamos a aplicar este pegamento, en donde ya para este entonces, para estas alturas del proyecto, ya cortamos todas nuestras piezas, de hecho ya debimos también de haber atornillado. Para que podamos, entonces sí, ahora poner el cachete, ya el cachete también ya viene atornillado con lo que va a ser la otra pieza. Entonces ya esto, aplicamos pegamento y hacemos aquí el pegado y pues por obvias razones ya hemos tapado los tornillos tanto de una parte como de la otra. Entonces ya es una buena idea para esconder tornillos, aunque está armado a tope, pero la verdad es que no se ven los tornillos y eso hace que se vea muy bien el proyecto. Siempre limpiamos bien la superficie para que no nos vayan a quedar piedritas que nos vayan a estorbar a la hora de hacer el contacto y nos quede por ahí alguna burbuja o alguna pieza sin pegamento. Ya saben, usando el pegamento necesario, ustedes considerarán la cantidad que aplican y en este caso voy a tratar de ser generoso con el mueble. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya estamos dejando secar lo último que pegamos. Ya como lo pueden ver, ya todas las piezas ya están en su lugar. Ya solamente aquí nos falta una de las tapas. Aquí viene lo interesante del video. ¿Cómo es que vamos a tapar todos los tornillos, todo lo que estuvimos armando este mueble? Entonces ya para esto debimos dejar estas tapas desde un principio un poquito más grandes. Vamos a dejarle con un excedente de medio centímetro para que podamos perfilar correctamente y pues que nos quede esta tapa perfecta. Ya si acaso vamos a meter cuatro clavitos en las orillas para que lo menos posible que se desresane es mejor. O sea, casi no se van a notar ninguno de los clavos. Entonces ya este proceso ya es el último. Vamos a poner sus tapas y listo. Y vamos a comenzar ya a chapear todos los cantos. Ya para ir aplicando ya lo que va a ser su terminación. Y esperemos que quede del uno este mueble. Pues amigos ya después de todo ese proceso, este es el resultado. Todo depende de tu medición de tus trazos para que pues obtengas en este mueble un resultado óptimo. Un buen mueble bien cuadradito en un material que ahora si ustedes lo pudieran cargar pesa demasiado. Pero casi casi con la seguridad de que esto no se va ni a mover jamás por la forma en que está armado. Y pues este el cliente lo que le gustó fue que no se vea por ningún lado ni clavos ni tornillos. Y pues este muy poco resanador le vamos a poner casi casi nada pero va a ser muy poco. Pero pues a grandes rasgos así es como va quedando. Ya solamente vamos a dar una lijada a los cantos para poder este chapear. Pero esto ya ustedes se la saben como se chapea. Pero prácticamente ya es esto. Ya en el siguiente video vamos a barnizarlo. Y ahí van a ver un proceso que vamos a utilizar aquí perrano. Pues amigos ahí estamos en contacto. Cuídense. Nos vemos en el siguiente video. Saludos desde el Samuel Codiatra. ¡Suscríbete al canal!